Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como todas las semanas estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, esta vez nos acompañan como ya es costumbre Rodolfo Reina y el penalista Juan Francisco Ochoa Sotomayor, con quien vamos a analizar un proyecto de ley que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y la no criminalización, así se llama, un poco rara la redacción, pero se llama así, que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y la no criminalización. Esto ha sido presentado por Valdemar Cerrón de Perú Libre y dice textualmente que la finalidad es que no se criminalice a los partidos políticos cuando uno o varios de sus asociados y o afiliados cometan delitos. Entonces este artículo, más bien este proyecto de ley, lo que trata de hacer es que cuando los miembros de un partido político cometen delitos no se responsabilice al partido por ningún motivo. Acá dice, se deben individualizar las responsabilidades penales de los autores de los delitos y no responsabilizar a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar democráticamente en los asuntos públicos del país. No dice nada de qué pasa en el caso, por ejemplo, que un partido es usado como vehículo o instrumento para cometer delitos. No llega a ese nivel de detalle. La exposición de motivos de verdad deja mucho que desear. Ya la vamos a comentar también. Ahora, llama la atención también que esto sea presentado por Valdemar Cerrón de Perú Libre, cuando Perú Libre está sindicado por la fiscalía de ser una organización criminal, justamente. La hipótesis fiscal es que el partido se creó con la finalidad de lavar dinero vinculado al caso de los dinámicos del centro. Y en la exposición de motivos que, como he dicho, no hace un análisis real del problema. Es como que es una lista de conceptos y al final ponen la ley como si la ley proviniera de esos conceptos, pero no hay una relación causal en realidad. Y en la exposición de motivos llega a decir al final textualmente esto. La ley contra el crimen organizado del 2013 está poniendo ingobernable nuestro país. O sea, la crisis política en la que estamos entrampados desde hace años es consecuencia de la ley contra el crimen organizado. Eso sostiene el proyecto de ley. Pero vamos a analizar si esto es viable y qué sustento tendría aprobar una norma de estas características. Rodolfo, por favor, ¿cuál es tu opinión primero? Bueno, en principio coincidiendo contigo, creo que este proyecto de ley es totalmente deficiente. Creo que la exposición de motivos no tiene relación directa con el contenido de su propuesta. Desde ese punto de vista es totalmente deficiente. Pero adicionalmente a esto, creo que hay una falta de criterio de oportunidad política, como también has sostenido tú. En el sentido de que resulta bastante discutible o cuestionable el hecho que pueda ser propuesto por varias organizaciones políticas cuyos dirigentes o militantes se encuentran procesados o condenados por delitos graves. Y dentro de esos procesos, en algunos casos, han incorporado a los partidos políticos como parte de esos procesos penales. Entonces, desde el punto de vista de oportunidad política, creo que es bastante discutible y que lejos de fortalecer el sistema de partidos como es el objeto del proyecto de ley, más bien lo debilita. Porque es visto como una propuesta de que busca defender intereses de carácter inmediatista de los partidos políticos involucrados en los procesos penales. Ese es desde el punto de vista del criterio de oportunidad política. Desde el punto de vista ya de fondo de este proyecto de ley, lo que está planteando, como has sostenido muy bien tú, es que los partidos políticos o organizaciones políticas no tengan ninguna responsabilidad respecto a la comisión de los delitos que hayan cometido sus dirigentes o militantes de un partido político. Esto de por sí es una regulación demasiado amplia y que, como seguramente sostendrá Francisco, va a contraer a la tendencia que tiene el derecho penal respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, donde la tendencia actualmente es a establecer algún tipo de consecuencia a las personas jurídicas respecto a la comisión de delitos cometidos por los integrantes de esta persona jurídica, en base a ciertas reglas que establecen diferentes normas en el derecho penal. Entonces, esta propuesta es demasiado amplia y creo que no ha sido vista en todos sus alcances y matices. Ahora bien, esta propuesta tiene dos componentes, como también muy bien has dicho tú. El primer lugar es el componente de reconocer algo que es innecesario, pero bueno, la propuesta plantea reconocer la función constitucional que tienen los partidos políticos o la función de relevancia constitucional que tienen los partidos políticos, que es la de participar o ser el vehículo o el instrumento fundamental de participación política, lo cual ha sido reconocido en la Constitución de 79 y en la Constitución de 93. Desde ese punto de vista, creo que es innegable que los partidos políticos y el sistema de partidos son elementos consustancial al sistema político y sistema democrático. Sin partidos no hay democracia, eso es obvio. Entonces, ese reconocimiento es importante porque este partido político, los partidos políticos tienen un reconocimiento constitucional expreso de su función constitucional de intermediación política. Por un lado, eso de ahí trae como consecuencia que el partido político que, según la ley de organizaciones políticas hoy, establece que son personas jurídicas de derecho privado. Sin embargo, estas personas jurídicas de derecho privado, que son los partidos políticos, no son una persona jurídica de derecho privado común. No estamos hablando de una persona jurídica dedicada a una actividad mercantil. No estamos... Entonces, obviamente requiere una regulación especial porque lo que hace el partido político es una función constitucional de contribuir a la formación de la voluntad popular y que esa voluntad popular se convierta en una decisión estatal. Eso es lo que se llama la función de intermediación política. Esa función de intermediación política hace o justifica que los partidos políticos en la constitución, en su organización y funcionamiento tengan una regulación especial distinta a las demás personas jurídicas que realizan otras actividades. Dicho esto, hay que aterrizar ahora respecto al otro extremo de la propuesta y que es la que genera esta controversia. Es el hecho que se está planteando que los partidos políticos o organizaciones políticas no tengan ningún tipo de responsabilidad respecto a la comisión de delitos de sus dirigentes o militantes. Sin duda, esto pone al debate el tema de que actualmente el ordenamiento penal establece una serie de reglas en los casos en las que las personas jurídicas les alcanza un tipo de responsabilidad que son muy acotadas y demasiado precisas. Por ejemplo, cuando se utiliza la persona jurídica para cometer los delitos, cuando se utiliza la persona jurídica para favorecer la actividad ilícita de sus miembros, cuando se utiliza la persona jurídica para encubrir las actividades delictivas de sus miembros, cuando la persona jurídica se beneficia directa o indirectamente de las actividades ilícitas de sus miembros. En general, existen una serie de supuestos y criterios para que las personas jurídicas sean sancionadas o tengan algún tipo de responsabilidad por los actos ilícitos que puedan cometer sus integrantes. Son reglas muy claras establecidas en el Código Penal, establecidas en leyes penales especiales y desde el año 2016 en la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas y para determinados tipos de delitos graves. Entonces, esas reglas que se aplican actualmente serían suficientes para regular el contenido de la propuesta que plantea el proyecto de ley y no una propuesta de declararte tan genérico como se plantea. Sin embargo, dicho esto, creo que también debemos tomar en cuenta lo siguiente, que de pronto, por la naturaleza especialísima de esta persona jurídica de derecho privado, que son los partidos, requieren de repente una regulación especial respecto a las consecuencias que tiene la comisión de actos ilícitos por parte de sus integrantes. Porque obviamente, como he sostenido anteriormente, estamos ante una persona jurídica que tiene un fin constitucional relevante y distinto a una persona jurídica de derecho privado común. Dicho esto, hay que tener en cuenta entonces, porque estas consecuencias accesorias que se imponen a las personas jurídicas en general, por ejemplo, van desde la imposición de multas, van desde la suspensión de actividades, el cierre de locales, el cierre definitivo de las actividades de esta persona jurídica. Porque se entiende que existe elementos suficientes para determinar que esta persona jurídica ha participado o tiene una participación en las actividades ilícitas de sus integrantes, o han sido utilizadas por sus integrantes. Entonces, desde esa perspectiva, la norma de carácter general que regula las consecuencias accesorias en las personas jurídicas respecto a los delitos cometidos por sus integrantes o personas vinculadas a ella, establece con claridad cuáles son esas medidas administrativas que puedan imponerse a las personas jurídicas. Sin duda, de repente, estas reglas que son de aplicación general a todas las personas jurídicas, no podrían aplicarse de manera mecánica a los partidos políticos, porque hay que recordar que los partidos políticos, que son el instrumento principal o fundamental de participación política de los ciudadanos, no podrían ser afectados de pronto por las actividades que realizan ilegales que realizan algunos de sus miembros o dirigentes, porque hay otros militantes que no habrían participado en esas actividades ilícitas y se verían afectados en su derecho a participación política. Entonces, definitivamente se justifica algún tipo de precisión o establecimiento de unas causales muy precisas para no afectar el derecho a participación política de los otros militantes o dirigentes que no han participado en la comisión de ilícitas o que no tendrían conocimiento de esas actividades ilícitas. Entonces, yo creo que sí se justifica algún régimen especial de consecuencias accesorias para los partidos políticos entendidos como personas jurídicas de derecho privado. Pero, sin embargo, no se puede llegar al extremo del planteamiento hecho en este proyecto de ley donde a rajatabla se establece un manto de impunidad o un manto de no comisión de ningún tipo de responsabilidad. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que eso debe ser pensado. Y de otro lado, también no debemos olvidar que estas consecuencias accesorias respecto a la comisión de delitos de dirigentes o militantes de un partido político ya de alguna manera está prevista en el artículo catorce de la ley de partidos políticos en un supuesto muy específico. Cuando se declara la ilegalidad de un partido político porque alguno de sus dirigentes o alguno de sus militantes hayan favorecido actividades de organizaciones terroristas o de narcotráfico, ¿cuál es la consecuencia accesoria respecto a la persona jurídica llamada partido político? La consecuencia accesoria según este artículo catorce vigente de la ley de organizaciones políticas es que se puede cancelar el registro de organizaciones políticas, con lo cual ya no participa en elecciones, se le puede impedir su reinscripción y se puede encerrar sus locales. O sea, ya hay medidas administrativas en la regulación actual de partidos políticos, lo cual de repente habría que ser perfeccionada o enriquecida, pero de alguna manera no se puede ir al extremo de esa propuesta de no responsabilidad para los partidos políticos entendidos como personas jurídicas de derecho privado. Finalmente, quiero mencionar lo que tú mencionaste al inicio también, es cuál es el lefmotiv de este proyecto de ley. Creo que esa mención a que la razón de la crisis política actual es la ley de crimen organizado, la cual puede ser perfectible, eso denota que hay un diagnóstico de la situación política del país que impulsa este tipo de proyectos, de ley, que no solamente me sorprende, sino también me preocupa, porque si nosotros partimos del diagnóstico que la ley de crimen organizado es la causante del desgobierno, de la crisis política, pues sería muy sencillo solucionar la crisis política del país. Deroguemos la ley de crimen organizado y se restablece el orden y el consenso político, lo cual me llama poderosamente la atención y me causa gran preocupación que un grupo político importante tenga este diagnóstico de la ley de crimen organizado. No, esos argumentos son realmente delirantes, ¿no? Y como tú señalas, el proyecto tiene la deficiencia más grande que tiene es que, digamos, genera una inmunidad absoluta para los partidos políticos. Se podría llegar al extremo en que se cree un partido político con la finalidad de cometer delitos como lavar dinero y al final se individualizan las responsabilidades, se sancionan a las personas, pero la organización sigue funcionando y sus miembros se reemplazan y siguen operando. Entonces no se puede llegar a ese extremo tampoco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, por favor, Francisco, sobre este proyecto de ley? Sí, David, claro, coincidiendo con la apreciación que ha dado Rodolfo, ¿no? Ya el artículo ciento cinco A del Código Penal ha señalado los parámetros que tiene que tener en cuenta un juez para disponer cualquiera de las medidas que se señaló como consecuencias accesorias cuando esté involucrado una persona jurídica. Es verdad que inicialmente este artículo o el Código Penal pensó siempre en las asociaciones, diríamos, reguladas en el Código Civil, ¿no? Esa en el Código Civil o personas jurídicas comerciales, etcétera, ¿no? Pero este artículo ciento cinco A ya ha dado la solución y además, por lo tanto, resulta innecesaria este proyecto de ley porque, como acabas de decir, no sería ni razonable que si se prueba que un partido político previa y exprofesamente fue creada como instrumento para la comisión de delitos a futuro, lógicamente tiene que tener alguna consecuencia jurídica, ¿no? Sería una torpeza indicar que porque tiene el mote o el nombre del partido político sea una institución inmune a cualquier tipo de consecuencias penales. Pero además, la tendencia mundial es la siguiente, ¿no? Como todo se ha ido perfeccionando, el mundo se ha ido especializando, etcétera, los crímenes también se especializan y se utilizan justamente instrumentos de la legalidad para ocultar las ilegalidades. Y entonces, una forma de cómo se puede combatir con el crimen organizado es también afectando a los instrumentos que lo sirven para su comisión. Por lo tanto, creo que ya existía una solución en el artículo ciento cinco A que dice que cuando se prueba que la finalidad real de esa organización es la comisión de delitos, necesariamente tiene que subir las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son que puedan clausurar locales, que puedan disolver o liquidar la persona jurídica, que puedan suspender sus actividades y la más grave es la prohibición de poder realizar sus actividades. En consecuencia, creo que no tiene ninguna razón de ser, no está justificado que se modifique esta, o se incorpore esta norma. Sí, bueno, y cuando uno lee la exposición de motivos también se da cuenta que no hay un sustento, ni siquiera dentro del propio proyecto de ley, que uno puede, que puede hacer pensar a uno, bueno, aquí tienen un punto que puede ser este, válido, ¿no? No hay nada de eso, porque ni siquiera ayer hacer el razonamiento de explicar por qué sería importante una ley así, simplemente dicen porque los partidos no se pueden criminalizar y la ley de crimen organizado es responsable de todos nuestros problemas, ¿no? Yo creo lo siguiente, más bien lo que sí la colectividad, la prensa o la opinión pública sí tiene que estar muy atenta, esa es la actuación que hacen los operadores de justicia, ya sean los fiscales o los jueces, porque es verdad que no necesariamente porque un integrante de un partido político cometa un delito, necesariamente te haga la consecuencia de cerrarse la organización política. La norma dice que es cuando exprofesamente se crea una organización política para la comisión de delitos, por lo tanto, creo que la colectividad para cautelar una correcta administración de justicia tendría en todo caso de estar bien informado, bien ilustrado de la participación de los jueces y de los jueces. Claro, se tienen que cumplir los requisitos para poder sancionar a los partidos, pero no se les puede dejar sin sanción, eso es el ir al otro extremo, ¿no? Bueno, muchas gracias, vamos a ver además qué pasa con este proyecto de ley, recordemos que ha sido propuesto por Valdemar Serrón, el hermano de Vladimir Serrón, que es el líder supremo de Perú Libre, y que Perú Libre tiene una investigación y está acusado por la Fiscalía de ser una organización criminal, y no solamente Perú Libre, sino también Fuerza Popular, entonces ahí es muy probable que veamos de nuevo esta alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, a la que algunos llaman el fujicerronismo, ¿no? O en su versión más extrema, el fujiporquicerronismo, cuando ya juntan a todos sus aliados y aprueban lo que les da la gana de aprobar. Vamos a estar atentos para ver qué pasa con esta norma. Muchas gracias a ustedes por el análisis y los comentarios de hoy, y gracias a todos los que nos siguen. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias a lo máximo.